de los colaboradores de su empresa. De eso vamos a hablar hoy acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24 porque recibimos a Pilar Lizano y es especialista en liderazgo. ¿Cómo está Pilar? Gracias por aceptar nuestra invitación y por venir acá al Centro Internacional de Noticias de CB24. Muchas gracias, mucho gusto. Hablamos de liderazgo y ese problema principal, ¿no? Hay mucho personal, hay muchas, bueno, mucha tela que cortar dentro de una organización, de una empresa y usted como especialista en el área del liderazgo, ¿cómo atacar? ¿Cómo en estos momentos activarse para bueno, ir en la mejor línea? Bueno, en estos momentos es difícil llegar a las empresas y encontrar empresas consolidadas en liderazgo. Hoy en día tenemos gente muy joven que tenemos que liderar y gente muy joven que quiere liderar. Entonces es importante tener en cuenta de que el liderazgo es lograr que los equipos sean efectivos y logren los objetivos. Dentro del liderazgo yo pienso que hay una parte muy efectiva es la parte emocional. La inteligencia emocional es un factor súper importante para nuestros líderes hoy en las empresas. Si hay mucha tela que cortar, necesitamos que todas nuestras empresas hoy en día tengan un líder y se preocupen por desarrollar esas habilidades. Fíjese, también hay que hablar de la planificación dentro de las empresas. Actualmente las empresas, ni esa preocupación que tienen, ¿están planificando para mejorar lo que sería su personal? Pues algunas sí y otras no. Actualmente el mercado está un poco convulso y sabemos que hay gente que está laborando y otra gente que no. Entonces, insto a todas las empresas para que se empiecen a preparar y hacer una buena planificación y empezar a desarrollar a todos los líderes positivos que tengan dentro de sus empresas. Pilar, usted tiene una o trabaja para una organización. Puede hablarme de ella, de qué se trata y qué están haciendo ustedes. Bueno, actualmente sí, yo trabajo para Central América o Sourcing Service, que es una organización que se fundó hace más o menos 12 años, con personas muy capacitadas, sobre todo en el sistema financiero y nos encargamos también de darle auge a las empresas para que su gente tenga talleres, se incentiven, tengan capacitaciones y no solamente en el sector financiero, sino cualquier tipo de empresa. Para este año 2019 tenemos una nueva división que estamos abriendo, que es refiriéndose a la experiencia del cliente y por ende tenemos muchos talleres, muchas empresas interesadas en recibir y expandir esto para lograr líderes consolidados y que logren sus objetivos. ¿Cómo ve usted actualmente la situación del liderazgo en la región, en Costa Rica, en Centroamérica? Bueno, es muy particular. Podríamos hablar que es particular la región porque durante muchos años se exportaron muchos líderes de otros países, pues para venir a Centroamérica. Las nacionales, otros... Exactamente, pero actualmente veo que hay muchas fundaciones que se están preocupando por hacer que esos líderes dentro de Centroamérica se desarrollen y tengan capacidad de ser inclusivos y al mismo tiempo de preocuparse por sus países y por sus comunidades. Lo hemos visto con algunos presidentes que son muy jóvenes de edad, pero que también tienen un norte muy preciso y sabemos que quieren hacer las cosas bien. ¿Y hacia dónde va el liderazgo actual? Yo pienso que el liderazgo actual va hacia la responsabilidad más que todo social y la responsabilidad de la gente. La gente, los líderes actuales, los líderes jóvenes quieren que la gente crea, que crean en los países, que crean en las comunidades, lograr objetivos y ser grandes dentro de su ámbito. Tengo acá que usted también es formadora de equipos de alto desempeño, o sea que también es una tarea dura la que tiene, sobre todo porque los gerentes también deben estar enfocados en esta línea del liderazgo. Totalmente. Todos los gerentes que estén en alguna empresa y tengan equipos a cargo sabemos que deben delegar, deben ser líderes natos. Hay que recordar que cuando uno tiene un equipo, el equipo se encarga de hacer las cosas, el líder se encarga de delegar. Pero si sabemos que hay una equivocación y tal vez el proyecto fracasa, ¿de quién es la culpa? Del líder. Entonces es muy importante en las empresas desarrollar gerentes con grandes capacidades que puedan enfocar a sus equipos y dirigirlos totalmente al cumplimiento de los objetivos pactados. Pilar, ¿y actualmente todavía hay empresas en donde se ve un retraso en cuanto a estos temas de liderazgo? Bueno, actualmente la mayoría de las empresas, por más pequeñitas que sean, digamos, están las pymes o empresas pequeñas de tal vez ocho personas, he visto que se están informando, están aprendiendo y lo vemos tanto en COS, la empresa para la que yo represento, donde nos llaman, están interesados en conocer y llegar a los objetivos por medio de conocimiento y además liderando a sus equipos para que lleguen a un factor común que es los resultados. ¿Y la empresa donde ustedes están, qué tipo de talleres da, cómo poder acercarse a ella y tener ese contacto para, bueno, también entablar un acuerdo, una alianza estratégica? Ok, digamos, por ejemplo, la empresa de nosotros actualmente tiene diferentes talleres, tanto de liderazgo, de coaching, de técnicas de venta, de liderazgo situacional y sobre todo el desarrollo de habilidades, soft skills, que ahora están muy de moda, que son muy importantes, donde la gente tiene que tener en mente cuáles son las características de su personal, cómo se desarrollan, qué mentoría pueden dar sus mejores líderes positivos y en eso estamos en este momento. Tenemos mucha gente interesada en eso porque sabemos que el país va para adelante y lo que queremos es líderes sanos y líderes positivos. Bueno, si también estabas hablando de el soft skills, que es las habilidades blandas que debe tener cualquier trabajador en la empresa, ¿cómo pueden potenciarse eso? Usualmente siempre tenemos que reconocer a nuestros, digamos, empleados potenciales, sobre todo los más positivos, los que les gusta trabajar en equipo, los que les gusta ayudar, lo que les gusta fomentar el enfoque de los demás, así tratamos de desarrollar las habilidades y sobre todo un buen líder cuando es positivo desarrolla mucho el poder, del perdón, de la comunicación y sobre todo de la amistad entre el equipo. Y que son factores y condiciones que antes no se daban, antes siempre el líder era una persona que estaba prácticamente en un pedestal y todos nos tenían que rendir pleitesía, ¿no? Prácticamente. Exactamente, y la idea es seguir al líder y que el líder fomente esto. El otro día estaba leyendo un libro de King Cameron donde él explica que el liderazgo positivo es una forma como este, el efecto de leotropos, que son esas plantitas que siguen la luz del sol durante todo el día y cuando cae el sol la plantita cae. La idea es que todo ser vivo siempre va a seguir lo que le da vida. Entonces, si nosotros tenemos gente con vida, con positivismo, con esa energía dentro de nuestras empresas, estamos seguros que vamos a tener un buen líder y sobre todo positivo. Pilar, ¿cómo te contactan a ti como especialista en liderazgo? Bueno, me pueden contactar a gerencia, ahí se me quede. Sí, pero gerencia ¿qué? Gerencia. De la empresa, ¿cómo se llama la empresa? COS. Gerencia COS. Ok, ahí, bueno, nosotros vamos a estar bien pendientes de tu conexión y también para que todo el mundo y Centroamérica se entere de las potencialidades que tienen y de todo lo que ofrece no solo la empresa COS, sino también Pilar Lizano como especialista en liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, ¿cómo puede usted desarrollar esas habilidades de los colaboradores de su empresa? Todos los detalles los tuvimos acá hoy con Pilar Lizano, especialista en liderazgo. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más de CB24, el canal de Centroamérica.